Güey, a ti, psst, ey, psst, a ti mismo, psst, deja tu like ahí Que lo que gente volvió la persona más viboral del mundo Tres avisos, el aviso número uno Ya pronto se acerca la fecha en la que vamos a entregar el monopolio Así que si no estás en el otro canal suscrito, primero que todo Y también no has comentado absolutamente nada en el video que yo dije que iba a regalar el vaina Entonces te vas a quedar sin el monopolio y no puedes decir nada Segundo, volveré a los resúmenes de animes suculentos Porque duré mucho resumiendo un anime y ese anime que resumí, que duré rato resumiendolo No le fue bien y a los resúmenes suculentos sí Entonces resumen suculento para todo el mundo, ¿no? Solo que estos resúmenes suculentos no voy a enseñar muchas cosas No voy a enseñar prácticamente nada, solamente dejaré la historia No habrá nada de sensualidad, oh, 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 oh Bueno, y el tercero es... Deja tu like, please Nah, que veas esta parodia y la disfrutes Porque probablemente si no es muy apoyada posiblemente no haya más parodia de The Snow Hasta mucho tiempo, en verdad, mucho tiempo Así que ya ustedes saben La gente que me están comentando parodia de Kainu, no, Kainu número 8 No, 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 no Y ya, canales en la descripción y en el comentario fijado Mire, señor, señor, mire, cuando yo dije que yo era famosa, que yo era influencer Yo me refería en OnlyFan, era Yo lo que valgo es 3.99 Emma, a mí nadie me conoce, déjeme ir Yo sé que tú trabajas en OnlyFan Yo lo que te voy a poner es un par de morenos ahí para sacar un par de contenido Ah, ah, no, ese video, ese video no se va a vender, no, no se va a vender Pásame el teléfono, al favor Mi loco, usted le hizo saber a esta tipa que ella está presa por hacer coro con el güira Claro, esa tipa desde que se le agarró se le dijo por qué era el problema Yo le dije a ella que era por la vaina del güira Si usted quiere, usted me deja ir y yo lo hago con usted y hacemos el video y lo vendemos Cogemos gusto a los dos porque usted me quiere a mí porque yo soy famosa ¿Y quién fue que le dijo a la gente de OnlyFan que ya pueden ser influencer? Mira, maldito machista del diablo ¿Qué te hace pensar a ti que tú puedes decidir sobre las opciones de una mujer? Guatare, mátala No podemos, señor Mi gente, yo creo que soy el güira Pero mi hijo, mi hijo, ¿cómo así, mi hijo querido? En mi corazón, dime, ¿cómo así? ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo, mi hijo? Que él venga aquí personalmente a decir que es el güira Está muy raro No sé qué trama, pero estoy 100% seguro de que tú eres güira, light Es que no sé, tú solo piénsalo, él le huele Sí, sí huele Uno de los detectivos más psicópatas que ha habido Y siempre resuelve el ocaso Eso es cierto, siempre resuelve el ocaso Eso significa que si él me está acusando Puede que sea verdad y yo sea güira Puede que yo mate personas sin darme cuenta Ah, pero yo soy un loco Claro, yo soy un loco porque para él está hablando esa mierda Es porque él cree que yo me la voy a creer Puede que el güira me esté utilizando a mí para yo hacer ese tipo de cosas Y no quiero No, light, el güira no te está utilizando porque yo fui quien puso cámaras en tu habitación Y puede ver que dormías tranquilamente con un tornillo metido en el culo Puede que yo sea sonámbulo y ande controlado por el güira No, light, no eres sonámbulo porque pusimos cámaras en toda la calle de tu casa También pusimos cámaras en tu habitación También en tu baño Que por cierto, qué rifle más pequeño tienes Puede que yo tenga otra personalidad adentro de mí Que sea quien represente al güira No tiene sentido, presidente, light Porque entonces, ¿qué personalidad sería la que está presente ahora? ¿Acaso es el güira? ¿O acaso solamente es light? El que duerme mientras se mete el tornillo en el culo Puede que esa sea la causa por la cual me meto un tornillo en el culo Porque güira me está controlando No es posible, light Porque en realidad no era un tornillo Era un clavo Y entonces, mamagüevo, ya ¿Por qué es lo que? Mamá ñema No tiene sentido que lo metamos preso Porque que literalmente él no ha hecho nada Es cierto, no ha hecho nada Pero lo hará Porque yo sé que él es el güira Bueno, ¿no? Me están preso a light Que se hace llamar el güira Sí, pero escucha, güele Mientras tú creas que yo sigo siendo el güira No me liberes Su maldita madre va a meter preso al hijo mío, coño Vaya inventándose una excusa mejor Papá, tranquilo Estaré bien Porque sé que dentro de mí no soy el güira Te lo metieron, light ¿Qué pretendes, light? Yo exijo que me metan preso Si mi hijo es culpable, yo también lo soy Yo sabía que usted iba a decir eso Por eso le dije a Guatari que preparara una cárcel Tenía que quedarme callado mejor, en verdad Ey, güele No ha matado a nadie Todo el mundo de eso está vivo Nosotros me han publicado nombres Pero todo el mundo está vivo Te lo metieron, light Aquí Aquí hay algo raro, de verdad Él hizo que yo lo metiera preso Pero no está muriendo nadie Y eso solamente dice que él es güira ¿Será que le falta azúcar a mi café? Él a mí no me paga nada ese mamáñeo Light Te lo estás metiendo Ey, señor papá de light Ey, que lo, que lo, que lo, ya, ya Resolví, mi hijo está libre Era pa' yo decirle que, que no lo piense tanto Que lo coja a diez Que lo coja a diez Baja pa' carra, pa' tu madre Light, ¿cómo tú te sientes, bro? Yo me siento rullar y con una nota alta Amén Bueno, nada, light Hablamos Espero que te lo sigas metiendo Ven acá ¿Y por qué yo estoy preso? Huevo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué fue lo que te dio a ti ahora? Yo conozco mi derecho, eh ¿Por qué yo estoy preso? Yo no he hecho nada A mí hay que déjame libre, eh Déjame libre y déjame libre Estamos investigando un caso Allá fue un tigre Matando sacos de criminales Déjame libre Entonces ya tú crees que Haciendo a este loco Estando preso Tú vas a dejar de estar preso Diablo ¿Pero será porque tiene cinco días Sin comer que está alucinando el brother? O el del problema soy yo Por comer tanta azúcar Muchachones, ¿Están matando gente de nuevo? Jefe, están matando gente otra vez, gracias a Dios Diablo, qué bueno, loco Sí, el güira lo que estaba de risol era Lastimosamente esto no es suficiente para huele Por ahora sí, por ahora sí Hay que decirle a like Matuda, coño, hijo de la gran puta Probando, probando Uno, dos Uno, dos Uno, dos Dos, dos, dos Dos, 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 dos Uno, dos, uno Tú quieres dejar de hacer esa mierda Te vamos a picar Cállame, está dentro de un botellón Desde que publicamos vaina Tiene dos semanas aquí Y no ha matado a nadie ¿Cómo que no ha matado a nadie? ¿Cómo que no ha matado a nadie? ¿Y el plan? ¿Qué? ¿Cuál plan? El plan del disc Que te da cuotas Supamente responsable ¿Puedes tener un plan de internet Para tu bola A partir de 950 pesos? Eh, claro, ok Ya me va a decir ¿Quién es el güira? Tú madre en tanga ¿Por qué yo hace eso acaso? Güey, güey Pero ya pasan 50 días Y tú no has hecho nada A la gente se lo está llevando el diablo A su papá también Esa muchacha No se sabe cuánto tiene ahí Ve, mire Le propongo algo Y si usted agarra Ya sé cómo que lo va a matar Pero no lo va a matar Es para que él confiese Ah, usted es el señor secuestrador Ah, pero usted y yo podemos rapar ¿Qué atrapa? ¿Usted se parece el dueño de KFC? Soy el dueño de KFC Súbanse a la camioneta Pai, ¿cuándo te me llevas? ¿Y por qué yo te he posado? ¿Y por qué estás disparado a los míos? Ya sé que es tu novia, Light No, 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 no Me inculparon, lo juro Me, 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 me inculparon, lo juro ¿Y por qué usted se aparca aquí abajo? Esto me ha dolido mucho, Light Escucha Que te hagas novio de una supuesta influencer Que entregue el culo en internet por 3.99 Me decepciona mucho Así que te mataré a ti Luego la mataré a ella Y luego me suicida Tengo derecho a decidir ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿Cómo que usted me va a desuscribir de la vida, mi viejo? Eres mi hijo y puedo hacer lo que quiera Aparte de eso Se demostró que eres el güira Así que justamente ahora Puedes decirme si lo es Que no, que yo no soy O si me va a seguir hablando mentira Te va pa'l infierno Y por cierto La papita que tú te comiste Era mía ¡Ayuda! Ah, qué bueno que no eres el güira Así que Light no es el güira Discúlpenme, ¿qué pasó? ¿Qué? Yo no estoy entendiendo Esto, esto es un experimento social Diablo, es un gante Se zafó, se zafó Tato, él es duro por eso ¿Eso quiere decir que ya demostré Que no soy el güira? ¿Y que soy libre? Mi loco Y él también Collares de la amistad no te gustan Pana, pero vete de aquí Porque si yo quiero rapar ¿Qué yo voy a hacer? Ay, rap ¿Quién se lo impide? Tranquila Todo esto durará Hasta que demos Uno completo Que no soy el güira Cosa que no se deberá Porque tú eres el güira Ay, Dios ¿Tú vas a ir con eso? Ridículo Sí Porque él es el güira Sí, pero yo y mi novio Queremos salir a comprar Sí, pero conmigo Tú lo que quieres Como tener amiguito Con nosotros no Esta tipa, loco Y ya tenemos que ir con nosotros Y ya tenemos que ir con nosotros Y ya tenemos que ir con nosotros